En Choice, a las 17 horas, Conti Danza Lloreme en Comunidades San Javier Choice, presentación, obra Coyolín, a las 18 horas, a las 19 horas, Grupo Musical Intercultural, en Ahome, a las 17 horas, Conti Danza Lloreme en Comunidad de Aguirá, Ahome, a las 18 horas, presentación, obra Coyolín, a las 19 horas, Grupo Musical, en Guasave, a las 17 horas, Conti Danza Lloreme, Comunidad de la Playita y Ángeles del Triunfo, Guasave, a las 18 horas, presentación, obra Coyolín, a las 19 horas, Grupo Musical Intercultural, Estas van a ser las presentaciones que se van a hacer en nuestros municipios, en cada uno de nuestros cinco municipios que cuenta con presentación indígena Mayo Lloreme y allá pues a través de esta difusión que les pensamos dar, esperemos que tengamos bastante personas a presenciar nuestra cultura y para seguir fortaleciéndonos compañeros y gracias nuevamente por esta participación y esta invitación que nos hicieron. Dios en choco, leo usted, cien. Quiero comentarles también que en el trabajo que se está haciendo en esta edición del Festival Lloreme, también hay una característica especial que es la construcción de la construcción de enramadas en cada una de las sedes y tendrán, regularmente lo hacemos, digamos, de manera simbólica, esta vez se está haciendo con más detalle, con la idea de que queden en esos espacios ya edificadas con materiales como tienen que ser, materiales tradicionales, claro, pero bien edificadas con la idea de que queden ya asentadas y que queden como parte del patrimonio que tienen las comunidades para seguir trabajando ahí, haciendo sus fiestas.